Madrid engaña, dicen que somos unos chulos, pero en esto de las cosas del comer, hombre, estamos achantaos. Presumimos de que tenemos el mejor puerto de mar en Madrid, no presumimos. Presumimos de que tenemos el mejor plato de cuchara, ese cocidito madrileño, que hasta tiene una canción, cocidito madrileño, y esa cañita bien tirada. Pero si aquí en Madrid se tira la caña mejor que en cualquier otro lugar del mundo, con sus tapitas, los boquerones en vinagre, el jamoncito, las croquetas, los callos, que hay que empezar a decir las cosas claras, hombre, que estamos achantaos. Y aquí en Madrid sabemos tirar bien hasta los botellines. Paco, tírame este botellín que está vacío al contenedor verde y me traes otro, lleno y fresquito a poder ser. Achantaos.